¿Y qué pasa, locos y locas? Aquí Yoyito, y bienvenidos una vez más a Resident Evil 1. Toca continuar con la increíble aventura de nuestra amiga Jill, a ver si es capaz de sobrevivir a esta maldita locura. Anteriormente, en anteriores episodios, habíamos hecho unos cuantos puzzles, habíamos visto la muerte de dos de nuestros compañeros, Richard y el otro tipo que no me acuerdo cómo se llama. Hicimos el puzzle del reloj, hicimos el puzzle del piano y en el proceso también lo del escudo y unas cuantas cositas más. Hemos conseguido una nueva llave y tenemos unos cuantos puzzles pendientes, pero de todos los que tenemos pendientes hay uno que creo que es el siguiente a hacer, a superar, porque tiene pinta de ser bastante sencillo y es el de la planta. Lo único que no sé exactamente qué es lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque tiene un rollo de riego automático, bueno, no sé si es automático o qué demonios. Y hay que hacer algo, porque tiene un rollo palanquita rojo-azul, pero yo creo que tenemos que echar algo en ese agua para poder acabar con esa planta, pero no sé por qué me huele mal esa planta. De momento no nos hemos cruzado con ningún boss, si estos juegos tienen bosses, o sea, dar por hecho que en una de estas me salta un boss y no voy a saber cómo actuar. También tenemos por aquí el puzzle del león, que nos falta una gema. Pusimos una azul, creo, roja, no me acuerdo ahora mismo, y nos falta una. Nos dieron munición, pero... Exacto, pusimos una azul, pero nos falta aún otra. Roja, me imagino. Normalmente es rojo y azul. Tenemos también el puzzle de las máscaras, pero creo que va para largo porque solo tenemos una. Y luego también hay una puerta que necesita un par de octágonos. La pregunta es... Yo lo que tengo que hacer ahora mismo es, uno, ir a por el lanzagranadas, y dos, ir a esa zona donde estaba el saco de patatas, que esa zona, por algún motivo, fui, pero no la exploré o no cogí lo que tenía que coger, creo, porque me daba miedo o algo así. Ah, no, porque no teníamos espacio, qué demonios. La pregunta es, ¿cómo demonios llegamos ahí? No tengo ni idea ahora mismo. Creo que de todas formas es desde el otro lado. No estoy del todo seguro. Intenté investigar, por cierto, que, bueno, en anteriores episodios saltaba como una rayita negra a veces. No sé por qué pasaba ahí instalado y es instalado el juego. Y no sé por qué pasa, porque yo no la veo, es del propio programa en sí de... de captura. Que ahora mismo estoy con GeForce Experience, o sea, hasta hace poco, yo normalmente grababa con... con Streamlabs, y ahora mismo pues estoy con... con GeForce Experience y estoy utilizando el Audacity. Ya lo comenté en su momento, porque me es mucho más cómodo, puedo grabar a mejor calidad, no consume tanto. Ah, Dios, fuck, aquí no hago nada. Estoy dando vueltas porque no sé ahora mismo por dónde hay que ir. Hay un par de habitaciones que tenemos que abrir. También tenemos estas dos llaves, la... la anterior, que es esta. Aún tiene que tener un par de usos, lo que no sé yo muy bien es dónde. Entonces, ahora mismo sí, estoy utilizando un par de programas. Bueno, realmente estoy utilizando tres. Uno de cámara, uno de... el gameplay en sí y otro de sonido. Es un poco más complicado luego a la hora de evitar, un poco más coñazo, sí, porque bueno, tienes que... sincronizarlo todo, etc. Limpiar el audio, llámalo como quieras. Justo cuando yo hablo, pues que... salte mi sonido, no sé cómo explicarlo. Está cerrada, la cerradura tiene grabado el emblema de un casco. Pues será por aquí. Sé que es en la planta baja. Lo que no me acuerdo ahora mismo es dónde. Bueno, ya que hemos guardado, había una zona con unas armaduras que tampoco sé lo que hay que hacer ahí. Aquí creo que aquí hay un... No, por aquí no podemos hacer nada. Porque hay como una habitación en esta misma, pero detrás es como un poco raro, ¿eh? Es como que es por aquí. Pero es por aquí. ¿No? Sí, tío. Como si esto en un futuro se fuese a abrir... No, 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 me piro, me piro. Vamos a dejar aquí a Paquito. Paquito el solitario de ahí no se va a mover. No lo quiero matar porque... Luego lo vamos a tener que quemar. Y lo último que quiero es un... Crimson Head por ahí. Creo que tiene que ser por esta zona, ¿eh? Pero lo bueno de tener tres programas es que ya puedo manejar un poco más las cosas más cómodamente por si quiero, yo qué sé, editar un poco más o lo que sea, hacer un zoom o yo qué sé. Ah, es por aquí. Lo tenemos, ¿eh? Creo que es aquí. Porque me suena esta puerta. Lo malo que por aquí tenemos dogos, ¿eh? Pirulais. Pirulais. ¿Qué? Ven para acá. Hay otro fuera, ¿eh? Ese va a entrar. Este saco de patatas no sé qué demonios es. Ah, no, entra ahora el cabrón. Ven. Te toca... Te toca comer. Adiós. Pero no me metas aquí 400 objetos. ¿Dos plantas? Bueno, ya que estoy esto me lo relleno. Hay 3D combustible. Has llenado el combustible. Ok. 3 plantas rojas, 2 verdes... Mira, voy a hacer una cosa. Vamos a hacer así. Ven. Y me llevo una roja, las combinamos y por lo menos luego cuando tengamos que volver, pues... Menos mierda que nos tenemos que llevar. Que a ver, que no es mierda, que son plantas, que luego las necesito, que sí, y todo lo que tú quieras, pero... Es mierda y pateo. Ah, químico. ¿Cómo que químico? No tiene nada raro. Agente químico que detiene el crecimiento de la... Ah... Bueno, herbicida ponía ahí. Vale, pues con esto ya está. No tiene mayor misterio. Vamos, lo echamos. Si me acuerdo dónde es. Matamos la planta y qué obtenemos con eso. Buena pregunta, pequeño Timmy. Buena pregunta. Aquí hay como 3 o 4 zombies que no sé si acabar con ellos o darme la vuelta. Aquí ya estuvimos. Creo que vamos a dar un pequeño pateo de vuelta. A la otra, a la otra, a la. Una de las cosas que quiero comentar... Bueno, ya lo he comentado... Justo hoy que he estado grabando El Señor de los Anillos. Otra de las series que tenemos activas. Hostia, fuck this shit. No me jodas. No me pongas ahí un perro. ¿Otro? Otro. Ven, ven. Qué cabrones, eh. ¿Cómo vamos? Nada, vamos... Vamos bien, pero... Qué cabrones. Nada, ese sigue por ahí. Y lo que he comentado es que a partir de ahora vamos a volver a subir vídeos en 4K. Como en los viejos tiempos. Y por no alargar mucho la historia, bueno, ya sabéis que yo en su momento pues subía vídeos en 4K, tuve ciertos problemas a la hora de jugar a Cyberpunk en directo, infrigí unas cuantas cosas, luego dejé de subir vídeos, me puse a hacer directos en Twitch, y de ahí pues básicamente lo resubí a todo. El problema es que en Twitch no puedes resubir a 4K. O sea, no puedes jugar a 4K, o sea, no puedes streamear a 4K, a lo que me refiero. ¿Es por aquí? Creo que es por aquí. Los directos los partía, los hacía más cómodos en formato episodico y los subía. El problema, bueno, el problema no, es que era... Vale, yo tengo que ir... Ah, tengo que ir por aquí. ¿Eso es la planta? No lo sé. Vamos a ir hasta ahí. Por si acaso. Creo que cuando echemos lo de la planta va a salir ese zombie. Si es que es aquí, claro. Hay como ahí una especie de, no sé, algo raro. En la imagen. Utilizar. Bien. ¿Te puedes equivocar? No, espérate. Pasar, pasar. ¿Qué coño? Yo lo podía ver desde... No lo puedo ver desde aquí. Ah, era desde el otro lado. Creo que es el rojo, ¿eh? De todas formas. Sí. Rojo. Me la juego. Más que nada porque la tubería va hacia ahí. La otra iba a otras plantas, pero esas eran normalitas. Bien, y con esto que tenemos... Ah, tenemos otra máscara. Bueno, ya tenemos dos. Mira, estupendo. Una cosa que nos quitamos de encima. Vale, vamos a hacer una cosa. ¿Otras cuantas? ¿Dos, cuatro, cinco? ¿Qué coño? ¿En serio este juego es tan fácil? De munición no vamos tan bien, diría. Pero de plantas... Madre mía. Vale, vamos a ir. Vamos a dejar... ¿Para qué me asusto? Si ya sé que van a salir por ahí. No me jodas. Los tengo que matar. ¡Uy! No, 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 no. Los tengo que matar. No comérmelos. No me jodas. Ah, tú ya no te levantas. Y tú... ¿Pero por qué he fallado? ¿Has muerto? ¿Has muerto? Vamos a quemarlos. Por ahí... No sé si se puede quemar dos a la vez. Barbacoa. Que ya hemos como cinco o seis quemados. ¿Qué? Aquí tenemos el crimson, ¿eh? Corre. Que no nos queda tampoco balas de escopeta. Vamos a darnos unos cuantos pateos así. Nos quitamos cosas de encima. Vamos a dejar cosas. Volvemos a la zona de la planta. Cogemos todas esas hierbas. Las dejamos aquí dentro. Mira, de hecho, vamos a hacer una cosa rápidamente. Madre mía. Estamos acumulando una de mierda. Esto de momento. Venga, para adentro. Esto también. Mira, la escopeta me la llevo. Porque sí. Esto lo utilizamos. Como estamos, sí. Vamos a utilizarlo. Eran cinco plantas, ¿no? Sí. Pum. Esto por aquí. Examinar, ¿no? Combinar. Ahí está. Ah, y el resto. A ver, ¿puedo dejar algo más? Sí. Sí. Vamos a dejar esto. Sí, total, ahora lo vamos a coger de nuevo. No pasa nada. Damos un pateo. También hasta la zona de los perros. Cogemos el resto de las plantas. Y ya, pues luego ya. Lo único. Ir a por el lanzagranadas. Y ya está. Creo que no me dejo nada por ahí. ¿Hay alguna que otra zona? En vez de utilizar esta planta, podríamos haber utilizado las plantas verdes del macetro. Sí, pero bueno. Un poco. Ya nos están dando bastantes plantas. Que luego me arrepiento y digo, hostias. Me falta vida. Puede ser. Tampoco sé yo si todo el juego transcurre aquí en la mansión. A ver, me imagino que no. Viendo cómo son los otros, pero yo qué sé. Herva verde. Hay veces como... No sé, como que... Creo que tengo la sincronización vertical quitada o algo raro. Y... Me hizo algo rollo... Trasteo un poco a ver qué demonios pasaba. Pantalla. No. Desde aquí no se puede. Puedo hacerlo en un momento en cuanto guardemos. Fijaos en la puerta. No, ahí no. Justo en esta no. O sea, a veces ocurre. Ah, no es nada molesto. A ver, mientras no sean cosas graves, pero... A mí me molesta a veces. Corre. Y en esa zona teníamos dos plantas rojas más. Y una verde. Creo. Esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Las estamos coleccionando. ¿Qué cojo de vuelta? Son dos, tres, tres huecos. Puedo coger dos. Mira, me cojo esto. Me cojo esto y así lo lleno en el proceso. Y ya con esto voy... Voy que chuto. Y ya la vuelta guardamos. Tenemos dos máscaras. Dos máscaras. Que por cierto... De esta zona que nos queda... El puzle. Y hay algo en esa zona. Donde la máquina de guarda lo que no sé es muy bien el qué. Porque la medicina de este tipo ya la cogimos, ¿no? A no ser que tengamos algún ítem más o algo por ahí por el suelo. Luego... En la zona de los cuervos... También tenemos algo. Ah, y también tenemos plantas. Fuck. Me acabo de acordar, ¿eh? Hay muchas plantas. Pero bueno, de momento vamos a seguir con lo nuestro. Ya las cogeremos. Tampoco es plan de volverse aquí súper loco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Era por aquí, no? Sí. He tenido ahí típico lapsus que te da en un momento y dices, ¿por dónde era? Pues ese. ¿Qué pasa? A veces voy mirando a la pantalla de grabación por si yo qué sé. Saltan las banditas estas negras de la otra vez, pero de momento no veo problema. Al igual, yo qué sé. Sí, creo que es un problema de la sincronización vertical. La quité. A ver si dejaba de dar ese problema. No, fuck. Ahora sí, ¿en serio? Ah, no me jodas. Vamos. Suelta, huevón. Oye. Loco. Te reviento. Hago en todo. Bueno, mucho perro para tan poca mordida, ¿eh? No me ha hecho prácticamente nada. Hacemos así. Nos llevamos esta. Rellenamos esto. Y ahora a la vuelta sí que podemos pasar donde los cuervos. Y coger... Lo que pasa es que creo que hay dos plantas. Bueno, de todas formas, si son dos, las vamos a poder coger. Porque una de ellas la combinamos con la roja y la otra pues la cogemos en el otro espacio. Y ya con eso estoy... Cansado de... Ve pa' aquí, coge esto, coge el otro, guárdalo. Pero hacerme caso. El Resident Evil va a hacer... Va a hacer mucha falta. Tampoco quiero utilizar... Aerosoles. Así es un pequeño reto personal. Ya lo hice en Resident Evil 0. Ah, no. Mierda. En Resident Evil 0 al final tuve que utilizarlos. Fuck. Mira, en este lo podemos intentar. Tengo el papel también por ahí. Al final... No me acuerdo si le digo. Aún me acuerdo de jugar este juego en la Play 1. Estos pasillos... ¿Por qué yo recuerdo este juego? O sea... Es una cosa que pasa. Lo vi hace tiempo. Lo comentaban en un rollo profesionales de estos de los videojuegos. ¿Tengo alguna planta? Ah, sí. Son dos. Estupendo. Me llevo los dos. ¿Qué tiene un nombre? No sé cómo se llama ahora mismo porque... Bueno. ¿Qué tú recuerdas algo? ¿Una película? ¿Un... Un videojuego? Lo que sea. Con muchos mejores gráficos de lo que realmente tenía. Y esta zona estupendo se queda limpia. Que era mi idea. Que no saliese rojo porque me puedo hacer el lío por si nos queda algo por aquí. Hay que hacer esto en el otro ala. Y también arriba en la segunda planta. Pero bueno, poco a poco. No sé si ese tipo se va a transformar. Espero que no. Entonces, ellos comentaban que es una especie de... Iba a decir trastorno. Pero no es. Eso es. No sé cómo se llama. Y le pasa a mucha gente. Mucha gente. Es como si yo me acordaba del Resident Evil 1. Pero con estos gráficos. Que obviamente no. Conforme tú vas viendo mejoras. Con el paso del tiempo en los videojuegos. Y películas. Pues te lo imaginas con esas mejoras. No como es realmente. A ver si lo has jugado hace poco. Sabes cómo es. Pero si llevas más de 5 o 10 años. Pues ahí sí. Vale. Dejamos esto. Pequeño corte. Y a ver si se soluciona. Instrucciones para la exterminación de cadáveres. Tenemos nuevos datos respecto a esos seres. Aunque parezca bien muertos. Pueden resucitar. Para evitar que vuelvan a activarse. Hay varios procedimientos. Por el momento se conocen dos. Incineración y destrucción de la cabeza. En cuanto se descubran nuevos métodos. Se les notificará al respecto. Mientras tanto. Para aquellos de ustedes con apego a la vida. Hemos dejado combustible en la primera planta de la mansión. Tomen todo el que necesiten. E encontrarán a su lado lo necesario para prender el combustible. Vale. O sea que. Para que no se transformen en esos bichos. Dos formas cabeza. Y bueno. Quemarlos. Pero quemarlos. O sea. Perdón. Disparo la cabeza. Es un crítico. Y no salta siempre. O sea que. Pues en teoría esto ya está cambiado. Espero que no dé más problemas. Y si no. Pues mira. Yo lo siento en el alma. Pero. He hecho todo lo que he podido. Dejamos la escopeta. Es que tengo miedo de dejar la escopeta. Me molaría coger la pistola. Pero coger la pistola. ¿Qué significa? Ocupar más espacio. Problema. Que estamos acumulando un montón de munición de pistola. Pero. Que te cagas. Y lo que no quiero. Que el juego se complique. Y luego no. No le dé uso. Como debería. Entonces. Me voy a tener que joder y coger la pistola. Dejando solamente dos huecos. Y si nos cruzamos con algún bicho peligroso. Pues. Suerte en la vida. De momento sí. Parece que se ha solucionado. No sabía que si no activabas esa opción. Te podía dar esos fallos. Lo que no entiendo. Es que en algunos juegos. No la activo. Está normalmente desactivada. Y no me da esos problemas. No sé. Al igual este. Como es un poco antiguo. Pues justo da esos problemas. Bien. Aquí no queda nada. En la otra planta. De momento. A lo que tenemos acceso. No podemos hacer nada más. Con lo cual tenemos que pasar. Sí o sí. A la segunda planta. Entonces. Segunda planta que hay. Segunda planta tenemos. La zona. Tenemos dos zonas ahí a la derecha. En teoría la parte de la izquierda está completamente investigada. Vamos a ir ahí a ver qué demonios pasa. Que hay como algo con unas armaduras o algo así. Pero eso me olía a puzzle o algo raro. Guavos. A vos. Bueno vos. A enemigos. No sé cómo llamarlo. Resident Evil 4. La zona del castillo. Donde había. Una parte. En una especie de cámara. Redonda o algo así. Donde atacaban. Plagas. Vestidas de caballeros. No creo que sea eso. Pero yo que sé. Ponte en lo peor. Voy a morir. ¿Verdad? Porque me da la impresión. No te acabas de mover y has dado un mal rollo que te cagas. Espada. Hacha. Escudo. Y. Bueno eso. Eso es una lanza. No sé cómo se llama eso. El hacha la tiene el tipo de la izquierda. Desafortunados aquellos que osen molestar mi sueño. Es un interruptor. No, 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 no. ¿Qué hay aquí dentro lo primero? Pero. Hay algo en este hueco pero no puedo alcanzarlo por la reja. Hay algo. Es que no veo lo que es. ¿Y esto qué es? No, 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 no. Ah, que se pueden empujar. ¿What? La voy a liar, ¿verdad? Pero esto tiene un orden. Un momento. Voy a salir. No me he fijado a la hora de entrar adentro si se mueven solas o qué. O si tienen un orden. Es que no puede ser tan fácil como que las empujas para adentro y ya está. No, salen a la vez. ¿Qué coño? ¿Y si meto esta vez esta qué ocurre? La voy a liar, ¿verdad? No. Unas sacan a otras. Y viceversa, ¿no? No me jodas. Esta saca aquella. O sea, que esta tiene que ser la última. Y esa saca aquella. ¿What? ¿Tú qué haces? Tú ocultas aquella. ¿Y tú? ¿Cuál tenía que ser la última? Esta, esta, esta. ¿Lo tenemos? Lo tenemos. Ah, no. ¿Cómo que no? No puede ser. Ahora. A ver qué pasa. De momento nada. Es una caja muy curiosa. Mujer joyero. Yo, 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 yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Gracias por ver el video.